1.700 metros, la distancia a recorrer, se dio la salida en el Clásico Isaac San y Samuel Jiménez Vázquez. Rápidamente Clean Color se fue a la punta en el segundo lugar, afuera Maracle Stider en la parte interior de la Pickard. En el cuarto lugar va quedando Bella Annoch con Asbel, en el último lugar va quedando retuiteada. Doblaron la primera curva 1.400 metros, adelante se fue Clean Color, se fue a la punta por una cabeza en el segundo lugar. Maracle Stider está presionando en el segundo, en el tercero va quedando Little Pickard, después va quedando Litzinger en la parte del medio. Viene avanzando Asbel, 25-13, el primer cuarto de milla, adelante se mantiene por una cabeza afuera. Maracle Stider en el segundo lugar está Clean Color, en la parte interior se viene colocando Little Pickard, Litzinger está en el cuarto, quinto va quedando Asbel, último retuiteada, 54 la media milla, en el poste de los 800 metros, adelante se mantiene Clean Color. Maracle Stider está segundo, Little Pickard a medio cuerpo en el tercero, Litzinger está en el cuarto, retuiteada, avanzando en el quinto, ando faltan los últimos 550, sigue la lucha por la parte interior, Litzinger en el centro, va quedando Clean Color, en la parte de afuera, Litzinger con Maracle Stider, 1-15-4, en el clásico de la familia Jiménez, y en el enfraque por la parte del medio va dominando por una cabeza, el ejemplar Maracle Stider, en la parte interior va quedando el ejemplar, Litzinger Pica y Clean Color, en la parte de afuera, y avanzando Litzinger, Maracle Stider se defiende, Litzinger de la cuadra, la está buscando, Maracle Stider se defiende, Litzinger la busca, acercándose a la meta, Maracle Stider se llevó el clásico, segundo para siempre, Litzinger, el tercero para Clean Color, más atrás llega Litzinger Pica en el último Asbel. Hacia Julio Río, en esta oportunidad hemos presentado un evento central del clásico dedicado a la familia Jiménez, familia que ha hecho mucha tradición en la hípica panameña, de los años otroras, donde Isaac San Jiménez fue destacado, preparado en plaga de pura sangre de carrera, ganándose varios clásicos presidente de la república, igualmente su hijo, abogado de profesión, propietario, preparador y su colega se han destacado con eventos clásicos en nuestro medio. Para Hípica de Panamá es un honor contar con la familia hípica en el recinto de ganadores. Fuerte el aplauso para la familia homenajeada. En primer lugar, María Ángel Jiménez, al propietario, ejemplar, ganador, el doctor Bartolomé Mafla Herrera, recibe el trofeo. Por su parte, Gabriela Jiménez, al preparador Bartolomé Mafla Herrera, recibe su hijo, Rodrigo Mafla. Rodrigo, ahí recibe fuerte el aplauso. Seguidamente, Isaac Jiménez, al jinete victorioso, Luis Corrales, de un presente. Juan Manuel Jiménez, al mozo de Corrales, recibe el doctor Félix Rodríguez. Seguidamente, Rafael Rodríguez, al palafrenero, Abigail Martínez. Y finalmente, Wilmer Torres, al Ponyboy, Luis Arango Jr. Y nos acercamos rápidamente a Luis Corrales para que nos comente felicidades por esta victoria. Esos últimos 100 metros, cuando pudiste darle caza a King Color en este evento de central, que a la hípica panameña le rinde a una familia de traición, como es el clásico de la familia Jiménez. Bueno, primeramente, buenas tardes. Quiero darle gracias a Dios y al público que me apoya y mamá que me está viendo desde casa. Gracias. Bueno, la carrera se presentó como teníamos pensado. El señor Mafla es un buen preparador que te da la confianza de montar sus ejemplares. Y bueno, al último 100 metros, venía peleando con la compañera, pero no pude alcanzar. Pero bueno, ahí sacamos la victoria. Gracias, señor. Así es. Felicidades por esta victoria, el doctor Magister Bartolomé Mafla. Felicidades 1-2 en este evento central, que la hípica panameña le rinde al Yamba Jiménez y a su hijo Samuel Jiménez Vázquez. Mira, tú no te imaginas lo feliz que yo te dé ganarme el clásico Isaac Jiménez por segunda ocasión. Se lo decía a Samuel porque, sabe que Samuel y yo, aunque no nos ven juntos ni nada por el estilo, nosotros somos primos políticos. Lo que pasa es que siempre me ven es molestándole la vida de Isaac. Pero en efecto, sí, me llena de placer. Lo que pasa es que la esposa de mi tío era la hermana de Yamba, un tío mío por parte de mi mamá. Y me ponía a jugar, le decía yo a Isaac, a Sam, hace un rato, mira, mi tío me ponía a jugar con Isaac Dominó, que fue el que nos enseñó. Y este siempre nos hacía trampa, desde chiquitito. Y la verdad, pues, esto, realmente, me falta ganarme un clásico ahora, nada más, que es el clásico Velocidad Francisco Arias Paredes, por la gran amistad que mi papá tenía con él, inclusive siempre estuvo con él cuando fundó el partido renovador. El hombre que todas las veces que fue a las elecciones ganó y todas las veces se las quitaron, así que aquí en Panamá toda la vida había fraude, así que esos son cuentos de que no había fraude. Toda la vida, mira, Juan Francisco Arias se ríe porque él viene también de esta mitad, de esta familia de muchos años, gente que hizo hípica, porque le contaba también a Samuel que él se acuerda muy bien, aquí arriba se sentaba el tío Sam, porque yo siempre decía el tío Sam, pero yo le decía a mi papá, papá, este no es el tío Sam de los Estados Unidos, porque este no tiene todas las estrellas, nada más el JD, que tiene, creo que cinco estrellas en la manga. Así que, realmente, yo exhorto a los hípicos que vengan, porque poco a poco, yo siento que la hípica se está levantando, viene en mejores momentos, hay personas que quieren que la hípica se levante, y personas como la familia Jiménez, esto, Mito y Isaac, en paz descanse, Samuel, Isaac está aquí todos los días, ayudándole en las buenas y en las malas, son gente que hace hípica, así que seguimos adelante, Miguel, gracias. Gracias por su palabra, licenciado Samuel Jiménez Vázquez, un homenaje muy especial, palabra de elogio por el Valle y el Bartolomé Mafla, en este gran evento central, y como hay parentesco familiar. Buenas tardes a todos, lo primero que quiero es felicitar al Gato y su equipo de trabajo, porque esto no es solo, esto es un trabajo en conjunto, y las piezas funcionaron como tenían que ser, y llegaste uno o dos. Yo voy a agregar algo, y no es por ser lisonjero, pero yo no creo que tú eres buen preparador, tú eres un profesional cabal, que donde te metes lo haces con excelencia, y te felicito, porque así es que hay que hacerlo, así crece Panamá. A todas las personas que han venido a acompañarme, quiero darles las gracias, porque es un apoyo moral y muy bello, tener personas en quien apoyarse, con quien caminar, con quien departir momentos agradables. Cambiando el tema, en la historia de la hípica, la familia Jiménez siempre va a tener que estar agradecido con el lacre y oro, estuve el águila, que fue quien siempre estuvo al lado del Yamba, Panamá, Isaac Jiménez, y eso hay que agradecerlo, porque en base a esto, mi papá nos educó, y pudimos ser profesional, y mirar a la cara a cualquiera, y con interés. Entonces, quiero también finalizar agradeciendo a Hípica de Panamá, por este homenaje a la familia Jiménez, principalmente a mi papá, que todo el mundo sabe lo que él hizo, y hablar es como llover sobre lo mojado, es una persona que quería los caballos, hablaba con los caballos, entendía los caballos, y bueno, le daba lo que le gustaba, y ahí está la historia, el Yamba. Muchas gracias a todos. Gracias por su palabra, licenciado Samuel Jiménez Vázquez, que en estos homenajes que la Hípica Panamá le rinda a él, y a su padre Isaac, el Yamba Jiménez. Vamos al estudio, compañeros, adelante.